Los miserables de Víctor Hugo, tomo 5, libro segundo, el intestino del leviatán, capítulo 4, por menores ignorados. Verificose la visita. Fue una formidable campaña, una batalla nocturna contra la peste y la asfixia. Fue al mismo tiempo un viaje de exploración. Una de las personas que asistieron, obrero inteligente, muy joven a la sazón, refería aún hace algunos años los curiosos pormenores que Brunessau creyó deber omitir en su informe al prefecto de policía, como indignos del estilo administrativo. Los procedimientos desinfectantes estaban todavía en aquella época muy a los principios. Apenas Brunessau hubo pasado las primeras articulaciones de la red subterránea, cuando de 20 trabajadores, 8 se negaron a seguir adelante. La operación era complicada. Para hacer la visita era preciso ir limpiando. Había, pues, que limpiar y fijar cada punto al mismo tiempo. Había que anotar los desagües, contar las rejas y las bocas, ir señalando los empalmes, indicar las corrientes en los puntos de división, reconocer las circunscripciones respectivas de los varios depósitos, sondar los pequeños albañales que están como injertados en el principal, medir la altura de cada pasillo y el ancho, lo mismo en el arranque de la bóveda que en el zampeado. Determinar, en fin, las ordenadas de la nivelación de cada desagüe, sea desde el zampeado de la alcantarilla, sea desde el piso de la calle. Adelantábase penosamente y, más de una vez, las escalas de descenso se sumergieron en una vara de fango. Las linternas agonizaban en los miasmas. De tiempo en tiempo había que llevarse a un pocero desmayado. Tropezábase en algunos parajes con un precipicio y era que el suelo se había hundido, que el embaldosado había venido abajo, transformándose el albañal en pozo con el fondo de arena. No se encontraba el punto sólido y, habiendo desaparecido bruscamente un hombre, costó mucho sacarle. Por consejo de Foucault, se encendían de trecho en trecho, en los lugares suficientemente saneados, grandes cestas llenas de estopa empapada en resina. La pared, de vez en cuando, estaba cubierta de excrecencias diformes, que pudieran llamarse tumores, pues hasta las piedras parecían enfermas en aquel sitio sin ventilación. Brénezot procedió en su exploración de arriba a abajo. En el punto divisorio de las dos cañerías de Grand Hurleur, consiguió leer en una piedra saliente esta fecha, 1550. Era el límite donde se había detenido Filiberto de Lorme, encargado por Enrique II de visitar el muladar subterráneo de París. Aquella piedra señalaba el siglo XVI en la alcantarilla. Brénezot descubrió la mano de obra del siglo XVII en el conducto del Ponsó, y en el de la calle vieja del temple, cuyas bóvedas se habían construido entre 1600 y 1650, y la mano de obra del siglo XVIII en la sección al oeste del canal colector, encajonada y abovedada en 1740. Estas dos bóvedas, sobre todo la menos antigua, la de 1740, estaban más rajadas y decrépitas que la mampostería del albañal del centro, construido en 1412, época en que el arroyo de agua de Menil-Montagne fue elevado a la dignidad de alcantarilla principal de París, ascenso análogo al de un aldeano que fuese nombrado primera ayuda de cámara del rey, Gros-Jean, convertido en Lebel. Creyose reconocer acá y allá, en particular bajo el palacio de justicia, los alvéolos de antiguos calabozos practicados en la misma alcantarilla. Horribles impache. Una argolla de hierro colgaba de uno de esos alvéolos. Se les cerró a todos con paredes. Entre las cosas que se hallaron las había rarísimas, por ejemplo, el esqueleto de un orangután que desapareció del jardín botánico en 1800. Desaparición probablemente relacionada con la famosa e incontestable aparición del diablo en la calle de los Bernardos el último año del siglo XVIII. El pobre diablo concluyó ahogándose en la alcantarilla. Debajo del largo pasillo cimbrado que conduce a Arche-Marion se encontró una canasta de trapero muy bien conservada que dejó admirados a los inteligentes. Por todas partes el cieno que los poceros habían ido a manejar con singular arrojo abundaba en objetos preciosos, en alhajas de oro y plata, en pedrerías y monedas. Un gigante que hubiese hecho pasar por el tamiz aquella cloaca habría acumulado la riqueza de los siglos. En el punto divisorio, los dos empalmes de la calle del temple y de la calle de San Aguá, se recogió una medalla o nota de cobre, que tenía en una cara un cerdo con birrete de cardenal y en la otra un lobo con la tiara en la cabeza. El hallazgo más sorprendente fue a la entrada de la alcantarilla principal. Esta entrada se había cerrado en otro tiempo con una reja de que sólo quedaban los goznes. De uno de los goznes pendía una especie de harapo informe y sucio, que sin duda, detenido allí al caer, flotaba en la sombra y acababa de hacerse trizas. Brunessot acercó la linterna y lo examinó. Era finísima batista y se distinguía en una de las puntas, menos gastada que las demás, el resto de una corona heráldica con estas siete letras bordadas encima, la Peste. La corona era de marqués y las siete letras significaban Lovespin. Se vino en conocimiento de que se tenía a la vista un pedazo del sudario de Marat. Marat, cuando era joven, había corrido sus aventuras amorosas, sobre todo mientras formaba parte de la casa del conte de Artois, como veterinario. De esos amores, con una señora principal, históricamente comprobados, le había quedado aquella sábana, si en calidad de desperdicio o de recuerdo lo ignoramos. Cuando fue muerto, como era el único lienzo fino que había en su casa, se le enterró envuelto en él. Las viejas amortajaron al trágico amigo del pueblo en la sábana, teatro hundía de sus voluptuosidades. Brunessot pasó adelante. Dejose el harapo donde estaba sin tocarle siquiera. Fue desprecio o respeto. Marat merecía ambas cosas. Además de que el destino había impreso allí su sello suficientemente y no debía mezclarse ninguna mano extraña. Por otra parte, debe dejarse a las cosas del sepulcro el sitio que eligen. En suma, la reliquia era singularísima. Una marquesa había dormido allí y Marat, envuelto en ella, pasó por el panteón para ir a servir de pasto a las ratas de la alcantarilla. Aquel andrajo de Alcoba, cuyos pliegues hubiera dibujado en otro tiempo alegremente bateau, había concluido por ser digno de que en él se fijase la mirada de Dante. La visita total del muladar de París duró siete años, desde 1805 hasta 1812. De paso, Brunessot proyectaba, dirigía y ponía fin a trabajos considerables. En 1808, bajo el zampeado del Ponsot y creando en todas partes nuevas líneas, hizo avanzar la alcantarilla en 1809, por debajo de la calle de San Dionisio hasta la Puerta de los Inocentes. En 1810, por debajo de la calle de Froidmanteau y de la Salpetrière. En 1811, por debajo de la calle nueva de los Petits Pères, de la del Mel, de la del Echarpe, de la Plaza Real y en 1812, por debajo de la calle de la Paz y de la Calzada de Antín. Al mismo tiempo, hacía desinfectar y sanear toda la red. Desde el segundo año, Brunessot se proporcionó un auxiliar en su yerno Nargot. De este modo, la vieja sociedad limpió a principios de este siglo su fondo interior y vistió de gala su alcantarilla. El aseo ganó en ello. Tortuoso, lleno de grietas, desempedrado, cuarteado, cortado de hondonadas, zangoloteado por codos extraños, subiendo y bajando sin lógica, fétido, salvaje, feroz, sumido en oscuridad, con cicatrices sobre sus baldosas y cuchilladas en sus paredes, espantoso. Tal era visto, retrospectivamente, el antiguo albañal de París. Ramificaciones en todos sentidos, cruzamientos de zanjas, empalmes, patas de ganso, estrellas como en las zapas, coécums, callejones sin salida, bóvedas salitrosas, sumideros infectos, rezumos cayendo de los techos, tinieblas. Nada igualaba al horror de esa antigua cripta exuctoria, aparato digestivo de Babilonia. Antro, foso, abismo atravesado de calles, ratonera titánica donde el espíritu creía ver vagar, en medio de la sombra, entre inmundicias que fueron esplendor, ese enorme topo ciego, lo pasado. Esto, lo repetimos, era en otro tiempo. Fin del capítulo 4. Los miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro II. El intestino del leviatán. Capítulo 5. Progreso actual. Hoy la alcantarilla está limpia, fría, sus líneas son rectas, su estilo es correcto. Casi realiza el ideal de lo que se entiende en Inglaterra por palabra respetable. No se aparta de las reglas. Tiene el color parduzco. Hállase tirada a cordel. Íbamos a decir que está de 25 alfileres. Asemejase a un proveedor convertido en consejero de estado. Se ve en ella casi claro. El fango se porta con decencia. A primera vista se la tomaría por uno de esos corredores subterráneos tan comunes en lo antiguo y tan útiles para las fugas de los monarcas y de los príncipes en aquel buen tiempo en que el pueblo amaba a sus reyes. La alcantarilla actual es hermosa. Reina en ella el estilo más puro. El alejandrino clásico rectilíneo que, expulsado de la poesía, parece haberse refugiado en la arquitectura, como que quiere mezclarse en todas las piedras de esa larga bóveda tenebrosa y blanquizca. Cada abismo es una arcada. La calle de Rívoli es artística hasta en la cloaca. Por lo demás, en ninguna parte está más en su lugar la línea geométrica que en la zanja que recibe el estiércol de una gran ciudad. Allí todo debe subordinarse al camino más corto. La alcantarilla ha tomado hoy cierto aspecto oficial. La misma policía, en sus informes, no le falta el respeto. Las palabras que la caracterizan en el lenguaje administrativo son dignas y elevadas. Lo que antes se llamaba tripa se denomina hoy galería. Lo que antes llevaba el nombre de agujero hoy lleva el de atave. Villón no conocería ya su antigua morada, in extremis. Esa red de subterráneos tiene siempre, se supone, su inmemorial población de roedores, más numerosa que nunca. De vez en cuando una rata vieja asoma la cabeza por la alcantarilla y examina a los parisienses. Pero aún esa inmundicia se domestica, encontrándose satisfecha de su abovedado palacio. No queda nada a la cloaca de su primitiva ferocidad. La lluvia que emporcaba el albañal antiguo lava el moderno. Sin embargo, no hay que fiarse demasiado. Los miasmas lo habitan aún. Es antes hipócrita que irreprensible. Por más que se empeñe la prefectura de policía y la junta de sanidad, a pesar de todos los procedimientos empleados, exhala siempre cierto olorcillo vago y sospechoso, como tartufo después de la confesión. Preciso es convenir, no obstante, en que como la limpieza es un homenaje que el albañal tributa a la civilización, y como, bajo este punto de vista, la conciencia de tartufo es un progreso, si se compara con el establo de Oillard, la alcantarilla de París ha mejorado. Es más que progreso, es una transformación. Entre la antigua alcantarilla y la actual media una revolución. ¿Quién ha hecho esta revolución? El hombre a quien todos tienen olvidado y que acabamos de nombrar Brunessau. Fin del capítulo 5. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5, libro segundo. El intestino de Leviatán. Capítulo 6. Progreso futuro. La construcción de la alcantarilla de París no ha sido una obra insignificante. Los últimos diez siglos han trabajado en ella sin poder terminarla, como tampoco han podido acabar a París. La alcantarilla sigue paso a paso el desarrollo de París. Es en la tierra una especie de pólipo tenebroso de mil arterias, que crece debajo al mismo tiempo que la ciudad crece encima. Siempre que la ciudad abre una nueva calle, el albañal alarga el brazo. La vieja monarquía no había construido sino 23.300 metros de alcantarilla. A ese punto había llegado París el primero de enero de 1806. Partiendo de esa época, de la que volveremos a hablar luego, la obra ha sido útil y enérgicamente reformada y continuada. Napoleón ha construido Los guarismos no dejan de ser curiosos. 4.836. Luis Felipe, 89.020. La República de 1848, 23.381. El actual gobierno, 70.500. Total, hasta el día, 226.610 metros. 70 leguas de alcantarilla, entrañas enormes de París. Ramificación oscura y jamás en descanso. Construcción ignorada e inmensa. Resulta, pues, que el laberinto subterráneo de París es hoy más que decuplo de lo que era al principio del siglo. Da pena figurarse la perseverancia y los esfuerzos que han sido menester para conducir esa cloaca al punto de perfección relativa en que se encuentra ahora. Con improbo trabajo habían podido el viejo prevostazgo monárquico y en los últimos años del siglo XVIII el corregimiento revolucionario llegar a construir las cinco leguas de Albañal que existían antes de 1806. Obstáculos de todo género embarazaban tal operación. Los unos propios de la naturaleza del terreno, los otros inherentes a las preocupaciones mismas de la población laboriosa de París. Hállase París edificado sobre un terreno que se resiste a la azada, al hacha, a todo trabajo humano. Nada más difícil que perforar y penetrar esa formación geológica a la que se superpone la maravillosa formación histórica llamada París. En cuanto la mano de obra, bajo una forma cualquiera, se empeña y aventura en ese terreno de aluvión, las resistencias abundan. Esa arcilla líquida son manantiales vivos, duras rocas, légamo blando y profundo que la ciencia especial designa con el nombre de mostaza. El pico adelanta dificultosamente las capas calcáreas, que alternan con hilos de creda muy delgados y capas muy esquistosas de hojas incrustadas de conchas de ostras, contemporáneas de los océanos preadamitas. Ya es un arroyo que hace reventar de improviso una bóveda principiada e inunda a los trabajadores. Ya es una irrupción de marga que se abre camino y se precipita con la furia de una catarata, rompiendo como vidrio los más fuertes maderos. Recientemente, en Villette, cuando fue preciso, sin interrumpir la navegación ni variar el cauce, hacer pasar la alcantarilla colectora por debajo del canal de San Martín, se abrió una grieta en el depósito principal, cayendo de repente el agua en el subterráneo, sin que bastasen las bombas a detener la inundación. Hubo que apelar a un buzo, el cual, con mucho trabajo, logró al fin tapar la grieta que estaba en el mismo boquete del depósito. Cerca del Sena, y también bastante lejos de este río, como por ejemplo en Belleville, en la calle Grande y el pasaje Lunière, hay arena sin fondo, donde un hombre puede deslizarse y desaparecer a ojos vistos. Agréguese a todo esto la asfixia causada por los miasmas, los derrumbamientos que sepultan en vida y los hundimientos repentinos. Agréguese también el tifus de que los trabajadores se impregnan lentamente. En nuestros días, después de haber abierto la galería de Clicy, con banqueta para recibir una cañería de Oug, trabajo ejecutado en zanja a 10 metros de profundidad. Después de haber, a pesar de los derrumbamientos y con ayuda de las excavaciones, muchas veces pútridas y de los apuntamientos, formado la bóveda de la Bievre desde el boulevard del hospital hasta el Sena. Después de haber, con objeto de libertar a París de las aguas torrenciales de Montmartre y dar salida a esa charca fluvial de 9 hectáreas que se corrompía junto a la barrera de los mártires. Después de haber, repetimos, construido la línea de alcantarilla de la barrera blanca al camino de Aubervilliers, en cuatro meses, día y noche, a la profundidad de 11 metros. Después de haber, cosa no vista hasta entonces, hecho subterráneamente un albañal en la calle Bar du Bec, sin zanja, a 6 metros debajo del suelo, el conductor Monod murió. Después de haber hecho 3.000 metros de alcantarillas en todos los puntos de la ciudad, desde la travesía de San Antonio a la calle de la Ursin. Después de haber, por medio del empalme de la Arbalet, aliviado de las inundaciones pluviales, la encrucijada Sensier-Mouffetard. Después de haber construido la alcantarilla de San Jorge sobre cimientos de rocas y con hormigón en arenas movedizas. Después de haber dirigido el temible descenso de zampeado del ramal de Nuestra Señora de Lazaret, el ingeniero Duló murió también. No hay boletines para estos actos de bravura, más útiles, sin embargo, que la brutal carnicería de los campos de batalla. Las alcantarillas de París estaban lejos de ser, en 1822, lo que son hoy. Brunessau había dado el impulso, pero se necesitaba el cólera para determinar la vasta construcción que después se ha llevado a efecto. Sorprende oír decir, por ejemplo, que en 1821, parte del albañal del centro, llamado el Canal Grande, como en Venecia, se corrompía aún al aire libre en la calle de Gourdes, Calabazas. En 1823 fue cuando la ciudad de París encontró en sus bolsillos los 266.080 francos y seis céntimos necesarios para cubrir semejante inmundicia. Los tres pozos absorbentes del combate de la Quinet y de Saint-Mandé, con sus abismos, aparatos, pozos perdidos y ramales depuratorios, no alcanzan más que a 1836. El Muladar de París ha sido hecho de nuevo, y como ya lo hemos dicho, se ha decuplado con mucho de 25 años a esta parte. Treinta años hace, en la época de la insurrección de 5 y 6 de junio, era aún, en bastantes sitios, casi la alcantarilla antigua. Muchas calles que hoy forman comba eran entonces calzadas con grietas. A menudo se veía, en el punto donde iban a parar las vertientes de una calle o de una encrucijada, grandes rejas cuadradas y provistas de gruesos barrotes, cuyo hierro lucía bruñido por los pasos de la multitud, peligrosos y resbaladizos para las caballerías de los carruajes. En 1832, la antigua cloaca gótica mostraba aún cínicamente sus bocas en muchas calles, a saber, la estrella, Saint-Louis, el temple, vieja del temple, Nuestra Señora de Nazaret, Folie-Méricourt, Quai, Mollet, de las flores, Petimusque, Normandía, Pontot-Biche, Marais, Saint-Martin, Nuestra Señora de las Victorias, Montmartre, Grange Batalière, Campos Elisios, Jacob y Tournon. Eran enormes aberturas de piedra, a veces rodeadas de guardacantones, con una impudencia monumental. París en 1806 no tenía casi más alcantarillas que en 1663, 5.328 toesas. Después de Brunessau, el primero de enero de 1832 tenía 40.300 metros. De 1806 a 1831 se habían construido anualmente, por término medio, 750 metros. En los años posteriores ha tocado a cada uno de 8 a 10.000 metros de galerías, todo de mampostería, con baño de cal hidráulica y cimientos de hormigón. A 200 francos el metro, las 60 leguas de alcantarilla del París actual representan un capital de 58 millones. Además, el progreso económico que al principio hemos indicado, asócianse graves problemas de higiene pública a esta inmensa cuestión, la alcantarilla de París. París está entre dos capas, una de agua y otra de aire. La capa de agua, extendida a una profundidad bastante grande, pero que ha sido ya sondeada dos veces, proviene de la capa de Asperón Verde, situada entre la Creta y la Calcárea Jurásica, que puede representarse por un disco cuyo radio mida 25 leguas. Multitud de ríos y de riachuelos se rezuman allí. En un vaso de agua del pozo de Crevel se bebe el Sena, el Marne, el Yon, el Oise, el Esne, el Cher, el Vienne y el Loira. La capa de agua es saludable, viene primero del cielo y luego de la tierra. La capa de aire es malsana, viene de la alcantarilla. Todos los miasmas de la cloaca se mezclan a la respiración de la ciudad, de ahí el mal aliento. El aire que se respira junto a un estercolero, está probado científicamente, es más puro que el aire que se respira en París. En un tiempo dado, con la ayuda del progreso, después que se perfeccione el mecanismo y que la luz se difunda, se empleará la capa de agua en purificar la capa de aire, es decir, en lavar la alcantarilla. Sábese que por esta palabra, lavar la alcantarilla, entendemos, restituir el fango a la tierra, el estiércol al suelo, el abono a los campos. Resultará de este solo hecho, para toda la comunidad social, la disminución de la miseria y el aumento de la salud. Hoy por hoy, la irradiación de las enfermedades de París se extiende a 50 leguas en derredor del Louvre, tomado como centro de ese círculo contagioso. Pudiera decirse que desde hace 10 siglos la cloaca es la enfermedad de París. La alcantarilla es el vicio que la ciudad tiene en la sangre. El instinto popular no se ha engañado nunca. El oficio de pocero era en otro tiempo casi tan peligroso y casi tan repugnante al pueblo como el descuartizador, reputado tan horrible durante mucho tiempo y que se dejaba al verdugo. Necesitábase el incentivo de una paga crecida para que el albañil se decidiese a bajar a ese fétido abismo. Poníase la escalera de mala gana y era corriente el dicho. Bajar a la alcantarilla es como entrar en la fosa. Leyendas de todas clases, según llevamos relatado, cubrían de espanto ese vertedero colosal, temible sentina, donde aparece la huella, así de las revoluciones del globo como de las revoluciones de los hombres, y en la cual se encuentran vestigios de todos los cataclismos, desde las conchas diluvianas hasta el capo de Marat. Fin del capítulo 6 y fin del libro segundo. Los Miserables de Víctor Hugo, tomo 5, libro tercero. A un tiempo, lodo y alma. Capítulo 1. La cloaca y sus sorpresas. Encontrábase Juan Valjean en la alcantarilla de París. Otra semejanza de París con el mar. El buzo puede desaparecer allí como desaparece en el océano. La transición era inaudita. En medio mismo de la ciudad, Juan Valjean había salido de ella, y en un abrir y cerrar de ojos, en el tiempo preciso para levantar una tapa y volverla a dejar caer, había pasado de la luz a las tinieblas, del mediodía a la noche, del ruido al silencio, del torbellino de los truenos al estancamiento de la tumba, y por una peripecia mucho más prodigiosa que la de la calle Polonso, del mayor peligro a la seguridad más absoluta. Caída repentina en una cueva. Desaparición en los calabozos de París. Dejar aquella calle, donde en todos lados veía la muerte, por una especie de sepulcro, donde debía encontrar la vida, fue un extraño instante. Permaneció algunos segundos como aturdido, escuchando estupefacto. Habíase abierto de improviso ante sus pies la trampa de salvación, cogiéndole, digámoslo así, por traición la bondad celeste, adorables emboscadas de la providencia. Entre tanto, el herido no se movía, y Juan Baljan ignoraba si lo que había traído consigo a aquella fosa era un vivo o un muerto. Su primer sensación fue la de que estaba ciego. Repentinamente no vio nada. Parecióle también que en un minuto se había puesto sordo. No oía el menor ruido. El frenético huracán de sangre y de venganza, que se desencadenaba algunos pasos de allí, no llegaba a él, ya lo hemos dicho, gracias al espesor de la tierra que le separaba del teatro de los acontecimientos, sino apagado y confuso, como un rumor en una profundidad. Lo único que conoció fue que pisaba en parte sólida, pero le era suficiente con esto. Extendió un brazo, luego el otro, y tocó la pared a ambos lados, de donde infirió que el pasillo era estrecho. Resbaló y dedujo que la baldosa estaba mojada. Adelantó un pie con precaución, temiendo encontrar un agujero, un pozo perdido, algún precipicio, y así se cercioró de que el embaldosado se prolongaba. Una bocanada de aire fétido le indicó cuál era su mansión actual. Al cabo de algunos instantes no estaba ya ciego. Un poco de luz caía del respiradero por donde había entrado, y ya su mirada se había acostumbrado a la cueva. Empezó a distinguir alguna cosa. El pasillo donde se había soterrado. Ninguna otra palabra expresa mejor la situación. Estaba cerrado con pared a su espalda. Era uno de esos callejones sin salida que la lengua especial llama en palmes. Tenía delante de sí otra pared, pared de tinieblas. La claridad del respiradero concluía a diez o doce pasos del punto en que se encontraba Juan Baljan, y apenas reflejaba una blancura pálida a algunos metros de la húmeda pared de la alcantarilla. Más allá, la opacidad era maciza. Parecía horrible penetrar en ella, y la entrada tenía visos de inmersión. Sin embargo, podía penetrarse en aquella pared de bruma, y hasta era preciso darse prisa a hacerlo. Juan Baljan calculó que aquella reja que él había visto debajo de los adoquines era posible la viesen también los soldados. Todo pendía de esta casualidad, pues nada impedía que los soldados bajasen también al pozo y le registrasen. No había que perder un minuto. Recogió a Mario del suelo, se lo echó a cuestas y se puso en marcha, penetrando resueltamente en aquella oscuridad. La verdad es que estaban menos en salvo de lo que Juan Baljan creía. Aguardabanles quizá peligros de otro género, y de no menor tamaño. Después del torbellino fulgurante de la lucha, la caverna de los miasmas y de las emboscadas. Después del caos, la cloaca. Juan Baljan había caído de un círculo del infierno a otro. Cuando hubo andado cincuenta pasos tuvo que detenerse. Ofrecíase una duda. El pasillo iba a parar a otro ramal con el que tropezaba transversalmente. Presentabanse allí dos caminos. ¿Cuál elegiría? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Cómo orientarse en aquel negro laberinto? El hilo de este laberinto, según dijimos antes, es la pendiente. Sigiéndola, se va al río. Juan Baljan lo comprendió desde luego. Pensó que estaba probablemente en la alcantarilla de los mercados. Que si tomaba a la izquierda y seguía la pendiente, llegaría antes de un cuarto de hora a alguna boca junto al Sena, entre el pont Ochanche y el puente nuevo. Es decir, que aparecería en medio del día en el punto más concurrido de París. Tal vez en una encrucijada. Los transeúntes, al ver salir del suelo bajo sus pies dos hombres ensangrentados se asustarían. Acudirían los municipales. Luego los soldados del cuerpo de guardia vecino. Y antes de estar fuera se les habría ya echado mano. Era preferible internarse en el laberinto, fiarse de la oscuridad y encomendarse a la providencia para la salida. Subió la pendiente y tomó a la derecha. Cuando hubo doblado el ángulo de la galería, la lejana claridad del respiradero desapareció. La cortina de tinieblas volvió a caer ante él y de nuevo quedó ciego. Continuó, sin embargo, avanzando y tan rápidamente como le fue posible. Los dos brazos de Mario rodeaban el cuello de Juan Baljan y sus pies colgaban por detrás. Juan Baljan tenía los dos brazos con una mano y con la otra iba tentando la pared. La mejilla de Mario tocaba y se pegaba a la suya a causa de la sangre. Sentía correr por cima de él y penetrar sus vestidos un arroyo tibio que procedía de Mario. Sin embargo, la sensación de calor húmedo en la oreja próxima a la boca del herido indicaba que éste respiraba y de consiguiente que vivía. El pasillo por donde caminaba ahora Juan Baljan era menos estrecho que el primero. Costábale trabajo andar. La lluvia del día anterior no se había aún desaguado y formaba un pequeño torrente en el centro del zampeado. De suerte que le era preciso arrimarse a la pared para no meter los pies en el agua. Iba de este modo en medio de las tinieblas. Se parecía a los seres nocturnos que marchan a tientas en lo invisible, perdidos subterráneamente en las venas de la sombra. No obstante, poco a poco, sea que otros respiraderos lejanos enviasen alguna luz flotante a aquella opaca bruma, sea que sus ojos se acostumbrasen a la oscuridad, empezó a entrever confusamente. Ora la pareda que iba arrimado, ora la bóveda por debajo de la cual pasaba. La pupila se dilata en las tinieblas y concluye por percibir claridad, del mismo modo que el alma se dilata en la desgracia y acaba por encontrar en ella a Dios. Era difícil dirigir el rumbo. El trazado de las alcantarillas refleja, digámoslo así, el de las calles superpuestas. Había en el París de aquella época 2.200 calles. Imagínese debajo esa selva de tenebrosas ramas que se denomina el albañal. El sistema de alcantarillas existente a la sazón, colocado punta con punta, hubiera medido una longitud de 11 leguas. Hemos dicho antes que la red actual, gracias a la actividad especial de los últimos 30 años, no cuenta menos de 60 leguas. Juan Vallán empezó por engañarse. Creyó estar debajo de la calle de San Dionisio y no era así, por desgracia. Hay debajo de esa calle una alcantarilla vieja de piedra que pertenece al tiempo de Luis XIII y va en derechura al albañal colector de la alcantarilla grande, con un solo ángulo a la derecha, a la altura de la antigua corte de los milagros, y un solo ramal, la alcantarilla de San Martín, cuyos cuatro brazos se cortan en cruz. Pero el ramal de la pequeña Trianderie, cuya entrada estaba próxima a la taberna de Corinto, no se ha comunicado nunca con el subterráneo de la calle de San Dionisio, va a parar a la alcantarilla de Montmartre, que era donde se había internado Juan Vallán. Abundaban allí las ocasiones de extraviarse. La alcantarilla Montmartre es una de las más intrincadas de la antigua red. Felizmente Juan Vallán había dejado detrás de sí la alcantarilla de los mercados, cuyo plano geométrico figura una multitud de masteleros de Juanete entretejidos. Pero tenía delante de sí más de un encuentro embarazoso y más de una esquina de calle, porque son calles en efecto, que aparecían en la oscuridad como puntos de interrogación. Primero a su izquierda, la vasta alcantarilla Platrière, especie de macana china, que conduce y enreda su caos de T y de Z por debajo de la casa de postas y de la rotonda de la Alhóndiga hasta el Sena, donde termina en I. Segundo, a su derecha, el corredor en línea curva de la calle del cuadrante con sus tres dientes, que son otros tantos callejones sin salida. Tercero, a su izquierda, el ramal del Mail, complicado casi a la entrada por una especie de horquilla, y yendo de zigzag en zigzag a parar a la gran cripta exutoria del Lugr, partida y ramificada en todos sentidos. En fin, a su derecha, el callejón sin salida de la calle de los Jeuners, ayunadores, sin contar pequeños retretes acá y allá, antes de llegar a la alcantarilla del centro, que era la única capaz de conducirle a alguna salida bastante lejana para poder considerarla segura. Si Juan Vallán hubiese tenido una ligera noción de todo lo que acabamos de indicar, habría conocido pronto, con sólo tocar la pared, que no estaba en la galería subterránea de la calle de San Dionisio. En lugar de la piedra sillar vieja, en lugar de la arquitectura antigua, altiva y regia, hasta en la alcantarilla, con zampeado y cimientos de granito, y con mortero de cal gorda, que costaba 800 francos la toesa, hubiera sentido al tacto la baratura contemporánea, el recurso económico, la piedra de molino con baño de mortero hidráulico sobre una capa de hormigón, que cuesta a 200 francos el metro, la mampostería plebeya denominada de pequeños materiales, pero no sabía una palabra de esto. Seguía adelante, con ansiedad pero con calma, sin ver ni saber nada, a la aventura, es decir, en manos de la providencia. Gradualmente, confesémoslo, cierto horror se apoderaba de él. La sombra que le envolvía penetraba en su espíritu. Caminaba en medio de un enigma. El acueducto de la cloaca es formidable. Crúzanse sus cañerías vertiginosamente. Tiene algo de lúgubre verse sumido en ese parís de tinieblas. Juan Valjean estaba obligado a encontrar y casi a inventar su camino sin verlo. En aquel baraje desconocido, cada paso que daba podía ser el último de su vida. ¿Cómo salir de allí? ¿Hallaría por dónde? Y en ese caso, ¿llegaría a tiempo? ¿Aquella colosal esponja subterránea con alvéolos de piedra se dejaría penetrar y horadar? ¿Tropezaría en algún nudo inesperado de oscuridad? ¿Aguardábale lo enmarañado e insuperable? ¿Morirían allí Mario de hemorragia y él de hambre? ¿Acabarían por extraviarse ambos, quedando reducidos a esqueletos en aquellos lóbregos sitios? Lo ignoraba. A ninguna de estas preguntas que él se hacía, sabía qué responder. El intestino de París es un precipicio. Estaba, como el profeta, en el vientre de un monstruo. De repente se sintió sorprendido. Cuanto menos lo esperaba y sin haber cesado de caminar en línea recta, notó que ya no subía. El agua del arroyo le daba en los talones y no en la punta de los pies. La alcantarilla bajaba ahora. ¿Por qué? ¿Iba pues a llegar de improviso al Sena? Este peligro era grande, pero era mayor el que resultaría en retroceder. Siguió avanzando. No se dirigía al Sena. La albardilla que forma el suelo de París en la orilla derecha vacía una de sus vertientes en el Sena y otra en el albañal grande. La cima de esta albardilla, que determina la división de las aguas, traza una línea muy caprichosa. El punto culminante, sitio en que se dividen los desagües, está en la alcantarilla de Sanabuá, más allá de la calle de Michel Lecomte, en la alcantarilla del Louvre, cerca de los bulevares, y en la alcantarilla Montmartre, cerca de los mercados. A ese punto culminante había llegado Juan Vallán. Dirigíase al albañal del centro y estaba en buen camino, aunque sin saberlo. Cada vez que encontraba un ramal, buscaba a tientas los ángulos, y si la abertura que se ofrecía ante él era menos ancha que el corredor donde estaba, seguía sin hacer caso. Juzgando, con razón, que toda senda más estrecha le llevaría a un callejón sin salida, lo que equivaldría a alejarle del objeto principal que era salir de la alcantarilla. Así evitó el cuádruple lazo que le tendían en la oscuridad los cuatro laberintos mencionados. Un momento después, conoció que se separaba del París petrificado por el motín, donde las barricadas habían suprimido la circulación, y que iba por debajo del París vivo y normal. De repente oyó sobre su cabeza como el ruido de un trueno lejano, pero continuo. Eran los carruajes que rodaban. Según sus cálculos, hacía media hora poco más o menos que caminaba, y no había pensado aún en descansar, contentándose con mudar la mano que sostenía a Mario. La oscuridad era más profunda que nunca, pero esta oscuridad le tranquilizaba. De improviso vio su sombra delante de sí. Destacábase sobre un rojo claro, que teñía vagamente el zampeado y la bóveda, y que resbalaba a derecha e izquierda por las dos paredes viscosas del corredor. Volvióse lleno de asombro. Detrás de él, en la parte del pasillo que acababa de dejar, a una distancia que le pareció inmensa, resplandecía rayando las tinieblas, una especie de astro horrible que parecía mirarle. Era la lúgubre estrella de la policía que se levantaba en el albañal. Detrás de la estrella se movían confusamente ocho o diez formas negras, rectas, vagas y terribles. Fin del capítulo 1. Los miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Capítulo 2. La explicación. El 6 de junio se dispuso una batida de las alcantarillas. Temíase que los vencidos se refugiasen en ellas, y el prefecto Gisquet fue encargado de registrar el París oculto, mientras que el general Vigot barría el París público. Doble operación que exigió una doble estrategia de la fuerza pública representada arriba por el ejército y abajo por la policía. Tres partidas de agentes y de poceros exploraron el muladar subterráneo de París. La primera, la orilla derecha, la segunda, la izquierda y la tercera, la siete. Los agentes estaban armados de carabinas, macanas, espadas y puñales. Lo que en aquel momento reflejaba la luz sobre Juan Balian era la linterna de la ronda de la orilla derecha. Esta ronda acababa de visitar la Galería Curva y los tres callejones sin salida que se encuentran debajo de la calle del cuadrante. Mientras la ronda registraba estos callejones, Juan Balian había tropezado con la entrada de la galería y, viendo que era más estrecha que el pasillo principal, no penetró en ella, sino pasó adelante. Los de la policía, al dejar la galería del cuadrante, habían creído oír ruido de pisadas en la dirección del albañal del centro. Eran, en efecto, las pisadas de Juan Balian. El sargento que mandaba la ronda levantó la linterna y todos se pusieron a mirar en medio de la niebla, hacia el lado de donde procedía el ruido. Para Juan Balian fue aquel un minuto de indecible angustia. Felizmente, aunque él veía bien la linterna, ésta la veía él mal. La linterna era la luz y en la sombra. Allá base él muy lejos y confundido en el fondo oscuro del subterráneo. Arrimose a la pared y se detuvo. Por lo demás, Juan Balian no tenía cabal idea de lo que se movía a su espalda. El insomnio, la falta de alimento, las emociones le habían hecho pasar también a él al estado de visionario. Veía un resplandor y junto a este resplandor larvas. ¿Qué significaba aquello? No lo comprendía. Habiéndose detenido Juan Balian, el ruido cesó. Los hombres de la ronda escuchaban y no oían, miraban y no veían. Consultaron entre sí. Había entonces, en aquel punto de la alcantarilla de Montmartre, una especie de encrucijada, llamada de servicio, que se ha suprimido luego a causa del pequeño lago interior formado allí por las aguas llovedizas en las recias tormentas. La ronda pudo agruparse en esa encrucijada. Juan Balian vio aquel corro de larvas, cuyas cabezas de sabueso se acercaban y parecían cuchichear. El resultado de la conferencia celebrada por los perros de guardia fue decidir que se habían engañado, que no había habido ruido, que no había allí nadie, que era inútil internarse en el albañal del centro, que sería perder el tiempo, pero que convendría darse prisa e ir a Saint-Marie, pues si había algo que hacer y algún Boussaint-Goth republicano que rastrear, era hacia aquella parte. De vez en cuando, los partidos echan nuevas suelas a sus antiguas injurias. En 1832, la palabra Boussaint-Goth era el punto de enlace entre la palabra jacobino, ya olvidada, y la palabra demagogo, casi inusitada a la sazón y que después ha servido también. El sargento dio la orden de torcer a la izquierda, dirigiéndose a la vertiente del Sena. Si les hubiese ocurrido dividirse en dos partidas y marchar en opuestos sentidos, Juan Balian habría caído en sus manos. Esto pendió de un hilo. Es probable que las instrucciones de la prefectura, previendo el caso de un combate y suponiendo a los insurrectos en gran número, prohibiesen a la ronda fraccionarse. Los sabuesos, pues, se volvieron a poner en marcha, dejando tras de sí a Juan Balian. De todo aquel movimiento, éste no percibió más que el eclipse de la linterna, que se ocultó repentinamente. Antes de irse el sargento, para tranquilidad de la conciencia de la policía, descargó la carabina en la dirección del sitio que ocupaba Juan Balian. La detonación rodó de eco en eco en la cripta, como el bordorismo de aquella tripa titánica. Un pedazo de yeso que cayó en el arroyo e hizo saltar el agua a pocos pasos de Juan Balian, le advirtió que la bala había dado en la bóveda encima de su cabeza. Pisadas lentas y a compás resonaron por algún tiempo en el zampeado, desvaneciéndose a medida que se aumentaba la distancia. Enseguida el grupo de formas negras se perdió en la sombra. Una luz osciló bosquejando en la bóveda un arco rojizo que decreció y luego desapareció. El silencio volvió a ser profundo, la oscuridad completa, la ceguedad y la sordera se posesionaron otra vez de las tinieblas y Juan Balian, no osando moverse, permaneció bastante tiempo respaldado contra la pared, con el oído atento, la pupila dilatada, mirando alejarse aquella patrulla de fantasmas. Fin del capítulo 2. Los miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro 3. Capítulo 3. La doble caza. Preciso es hacer a la policía de aquel tiempo la justicia de decir que aún en las circunstancias públicas más graves cumplía imperturbablemente su deber de inspección y vigilancia. Un motín no era, a sus ojos, un pretexto para aflojar la rienda a los malhechores y descuidar la sociedad por la razón de que el gobierno estaba en peligro. El servicio ordinario se desempeñaba, no obstante las tareas extraordinarias y sin resentirse lo más mínimo. En medio de un incalculable acontecimiento político ya principiado, bajo la presión de una revolución posible, no distraído por la insurrección ni por la barricada, el agente seguía la pista al ladrón. Algo parecido a esto sucedía por la tarde del 6 de junio a orillas del Sena, en el ribazo de la izquierda, un poco más allá del puente de los inválidos. Hoy ya no hay allí ribazo, el aspecto de aquellos parajes ha cambiado. En el ribazo dos hombres, separados por cierta distancia, parecían observarse, evitándose mutuamente. A medida que el que iba delante procuraba alejarse, ponía el que iba detrás empeño en vigilarle de más cerca. Era a modo de una partida de ajedrez que se jugase de lejos y silenciosamente. No parecían hostigarse. Los dos caminaban despacio, como si cada cual temiese, apresurándose demasiado, que su compañero avivase el paso. Hubiérase dicho un apetito tras una presa, sin mostrar intención deliberada. La presa era socarrona y estaba sobre aviso. Observabanse las proporciones debidas entre la garduña perseguida y el perro perseguidor. El que procuraba eclipsarse tenía mala traza y una figura raquítica, y el que quería echarle el guante era de elevada estatura y duro aspecto, y denotaba ser sumamente uraño. El primero, como más débil, evitaba encontrarse con el segundo, pero al mismo tiempo estaba furioso. Los que hubieran podido examinarle de cerca habrían visto en sus ojos la sombría hostilidad de la fuga y la amenaza del miedo. El ribazo se encontraba desierto. No pasaba nadie por allí. Ni siquiera se veía al barquero o al descargador de leña en los barcos chatos amarrados aquí y allá. No se podía distinguir bien aquellos dos hombres sino desde el muelle de enfrente, y contemplados así, el que iba delante hubiera aparecido como un ser erizado, araposo y oblicuo, inquieto y tiritando bajo una blusa remendada, y el otro como un personaje clásico y oficial, con la levita de la autoridad abrochada hasta la barba. El lector conocería quizá a estos dos hombres si los mirase más de cerca. ¿Qué fin se proponía el último? Probablemente suministrar al primero ropa de abrigo. Cuando un hombre vestido por el estado persigue a otro hombre andrajoso, es con el objeto de convertirle en hombre vestido también por el estado. La cuestión está en el color. El traje azul se considera glorioso, el encarnado es desagradable. Hay una púrpura que procede de abajo. Sin duda algún disgusto, alguna púrpura de este género es lo que el primero deseaba evitar. Si el otro le permitía ir delante y no se apoderaba de él aún, era, según las apariencias, con la esperanza de verle dirigirse a alguna cita significativa y a algún grupo que fuese buena presa. Designase esta difícil operación con la frase «seguir a la deshilada». Lo que hace probable esta conjetura es que el hombre de la levita abrochada, divisando desde el ribazo un coche de alquiler que iba vacío, indicó algo al cochero. Este comprendió, y conociendo evidentemente con quién se la sabía, cambió de dirección, y se puso a seguir poco a poco, desde lo alto del muelle, aquellos dos hombres. De esto no se impuso el personaje de mala traza que caminaba delante. El coche iba junto a los árboles de los campos elíseos, y por cima del parapeto se veía pasar el busto del cochero con la fusta en la mano. En una de las instrucciones secretas de la policía a los agentes se lee este artículo «Tener siempre pronto un carruaje de plaza por si se necesita». Maniobrando, cada cual por su parte, con una estrategia irreprensible, acercabanse aquellos dos individuos a una rampa del muelle que descendía hasta el ribazo, y permitía a los cocheros, a su vuelta de Pasi, llevar al río los caballos para que bebiesen. Esta rampa se ha suprimido después por exigirlo así la simetría. Los caballos se mueren de sed, pero se recrea la vista. Era de suponer que el hombre de blusa subiría por la rampa, a fin de intentar evadirse en los campos elíseos, sitio lleno de árboles, pero en cambio muy frecuentado por agentes de policía, y donde el otro hallaría fácilmente quien le ayudase. Este punto del muelle dista muy poco de la casa traída de Mourette a París en 1824 por el coronel Braque, y denominada Casa de Francisco I. Cerca hay un cuerpo de guardia. Con gran sorpresa del que le observaba, aquel hombre no tomó por la rampa del abrevadero, sino que continuó avanzando por el ribazo junto al muelle. Evidentemente, su posición se iba poniendo muy crítica. ¿Qué haría a menos de no arrojarse al Sena? Ya no había forma de volver a subir al muelle, ni rampa ni escalera, y estaban próximos al sitio señalado por el ángulo del río hacia el puente de Gena, donde el ribazo cada vez más estrecho acababa en lengua delgada y se perdía debajo del agua. Allí iba inevitablemente a encontrarse bloqueado entre el muro perpendicular a la derecha, el río a la izquierda y en frente y detrás de la autoridad. Es verdad que la conclusión del ribazo estaba oculta a la vista por un montón de escombros de seis a siete pies de altura, producto de no se sabe qué demolición. Pero, ¿esperaba aquel hombre poderse esconder útilmente en un sitio donde, para descubrirle, bastaba dar la vuelta al montón? El medio hubiera sido pueril. Ni podía pensar en ello, pues la inocencia de los ladrones no llega a tanto. Aquella aglomeración de ruinas formaba al borte del agua una especie de eminencia que se extendía como un promontorio hasta la muralla del muelle. El hombre perseguido llegó a la pequeña colina y la dobló, cesando entonces el otro de verle. Este último aprovechó el momento en que ni veía ni era visto, y dejando a un lado todo disimulo, se puso a caminar con rapidez. Pronto estuvo junto a los escombros y dio la vuelta al montón deteniéndose enseguida asombrado. El hombre a quien perseguía no estaba allí, eclipse total del hombre de blusa. El ribazo apenas contaba, desde el montón de escombros unos treinta pasos. Sumergíase luego en el agua que se estrellaba contra la muralla del muelle. El fugitivo no hubiera podido arrojarse al sena, ni escalar el muelle sin que le viese su perseguidor. ¿Qué se había hecho pues? El hombre de la levita abrochada caminó hasta la extremidad del ribazo y permaneció allí un momento pensativo, con los puños apretados y registrándolo todo con los ojos. De improviso se dio un golpe en la frente, pues acababa de percibir, en el punto donde concluía la tierra y empezaba el agua, una reja de hierro gruesa y baja, cimbrada y provista de una enorme cerradura y de tres goznes macizos. Aquella reja, especie de puerta en la parte inferior del muelle, daba al río lo mismo que al ribazo. Por debajo pasaba un arroyo negruzco que iba a desaguar en el sena. Al otro lado de los pesados y mohosos barrotes se distinguía una especie de corredor abovedado y oscuro. El hombre cruzó los brazos y miró la reja con el aire de una persona que se echa en cara a algo. Como no bastaba mirar, trató de empujarla, la sacudió y la reja resistió tenazmente. Era probable que acabasen de abrirla, aunque no se hubiese oído ruido alguno, cosa rara tratándose de una reja tan llena de derrumbre. En todo caso, no quedaba duda de que la habían vuelto a cerrar, y esto probaba que la persona para quien había girado sobre los goznes tenía no una ganzúa, sino una llave. Pronto esta evidencia saltó el espíritu del hombre que se esforzaba en violentar la reja, pues prorumpió indignado en el siguiente epifonema. «Esto pasa de raya, una llave del gobierno». Luego, calmándose inmediatamente, expresó todo un mundo interior de ideas con esta bocanada de monosílabos, pronunciados casi irónicamente. «Ta, ta, 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 ta». Dicho esto, esperando no se sabe si ver salir al de la blusa o entrar otros, se puso en acecho detrás del montón de ruinas, con la paciente rabia del perro de muestra. Por su parte, el carruaje de plaza, que seguía todas sus evoluciones, se paró junto al parapeto. El cochero, previendo que no sería cosa de uno ni de dos minutos, ató el saco de avena al hocico de sus caballos. Ese saco tan conocido de los parisienses a quienes los gobiernos, sea dicho de paso, suelen ponérselo. Las pocas personas que atravesaban el puente de Jena volvían la cabeza, antes de alhajarse para mirar un momento aquellos dos pormenores del paisaje inmóviles, el hombre en el ribazo y el coche en el muelle. Fin del capítulo 3. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro tercero. Capítulo 4. Con la cruz a cuestas. Juan Baljan emprendió de nuevo su marcha y ya no volvió a detenerse. Era una marcha que se hacía cada vez más embarazosa. El nivel de las bóvedas varía. La elevación media es de unos 5 pies y 6 pulgadas y ha sido calculada por la estatura de un hombre. Juan Baljan se veía obligado a doblarse, por miedo de que Mario diese contra la bóveda. A cada momento le era preciso bajarse, luego se volvía a levantar e iba sin cesar tentando la pared. La humedad de las piedras y la viscosidad del zampeado constituían malos puntos de apoyo, sea para la mano o para el pie. Tropezaba en el horrible estercolero de la ciudad. Los reflejos intermitentes de las cerceras no aparecían sino con larguísimos intervalos y tan débiles que el sol en su mayor fuerza se tomaba por la luna. Lo demás era niebla, miasma, opacidad. Juan Baljan tenía hambre y sed. Sed sobre todo. Y allí, como en la mar, había abundancia de agua no potable. Su fuerza prodigiosa, como es sabido, y muy poco debilitada por la edad, gracias a una vida casta y sobria, empezaba sin embargo a abandonarle. Sobreveníale la fatiga y a medida que perdía vigor aumentabase el peso de la carga. Mario, muerto quizá, pesaba como pesan los cuerpos inertes. Juan Baljan le sostenía de manera que el pecho quedase holgado y que la respiración pudiese pasar siempre lo mejor posible. Sentía deslizarse las ratas por entre sus piernas. Una se asustó hasta el punto de querer morderle. De tiempo en tiempo llegaban hasta él ráfagas de aire fresco, procedentes de las bocas de la alcantarilla, que le infundía nuevo ánimo. Podrían ser las tres de la tarde cuando entró en el albañal del centro. Al principio le sorprendió aquel ensanche repentino. Encontróse bruscamente en una galería cuyas dos paredes no tocaba con los brazos extendidos y bajó una bóveda mucho más alta que él. En efecto, la alcantarilla grande tiene ocho pies de ancho por siete de elevación. En el punto en que el albañal Montmartre se une con el del centro, otras dos galerías subterráneas, la de la calle de Provenza y la del abattoir matadero forman una encrucijada. Entre estas cuatro vías, uno menos sagaz hubiera vacilado. Juan Valjean eligió la más ancha, es decir, el albañal del centro. Pero renovábase la duda sobre si valdría más subir que bajar o al contrario. Calculó, sin embargo, que la situación era apurada y que necesitaba a todo trance llegar al Sena, o lo que equivalía a lo mismo, bajar. Torció, pues, a la izquierda. Fue una suerte para él, porque Hierra, quien cree que el arrabal del centro tiene dos salidas, una hacia Derri y otra hacia Pasi. La alcantarilla grande, que no es sino el antiguo arroyo de Menilmontant, va a parar subiendo a un callejón sin salida, esto es, a su antiguo punto de partida, a su origen, al pie del cerrillo de Menilmontant. No se comunica directamente con el ramal que recoge las aguas de París en el barrio de Poppingour y desemboca en el Sena por la alcantarilla Amélot, más arriba de la antigua isla de Louvière. Este ramal que completa el albañal colector se haya separado de él, bajo la calle misma de Menilmontant, por un macizo, que indica el punto de división de las aguas río abajo y río arriba. Si Juan Baljan hubiera optado por subir, habría llegado, después de mil esfuerzos, muerto de fatiga a las tinieblas, a una pared y estaba perdido. En rigor, retrocediendo un poco, internándose en el pasillo de las monjas del Calvario, a condición de no titubear en la pata de ganso subterránea de la encrucijada Bouchagá, tomando por el corredor de San Luis, después a la izquierda por el ramal de San Gil y torciendo luego a la derecha, con cuidado de evitar la galería de San Sebastián, hubiera podido llegar al albañal de Amelot y desde allí, con tal de no extraviarse en la especie de F que hay debajo de la bastilla, salir al Sena junto al Arsenal. Pero para esto es indispensable conocer a fondo en todas sus ramificaciones y aberturas la enorme madrépora de la alcantarilla. Ahora bien, Juan Balian, volvemos a repetirlo, ignoraba la disposición del horrible muladar por donde a la sazón iba, y si le hubiesen preguntado dónde se encontraba, hubiera respondido que en la noche. Su instinto le guió perfectamente. Bajar era, en efecto, la única salvación posible. Dejó a la derecha los dos pasillos que se ramifican en figura de grifo bajo la calle Lafitte y la de San Jorge, y el largo corredor bifurcado de la calzada de Antín. Algo más allá de un afluente que era, al parecer, el ramal de la Magdalena se detuvo. Estaba muy cansado. Un respiradero bastante ancho, probablemente el de la calle de Anjou, daba una luz casi viva. Juan Balian, con la suavidad de movimientos que emplearía un hermano respecto de su hermano herido, colocó a Mario en la banqueta de la alcantarilla. El rostro ensangrentado del joven apareció a la luz pálida del respiradero como si estuviera en el fondo de una tumba. Tenía los ojos cerrados, los cabellos pegados a las sienes, como pinceles secos en color rojo, las manos caídas y muertas, los miembros fríos, la sangre coagulada en los hoyos de la boca. Un cuajarón de sangre se había formado en el lazo de la corbata, la camisa se introducía en las heridas y el paño del vestido rozaba la carne viva. Juan Balian, cogiendo con la punta de los dedos la ropa y separándola, le puso la mano en el pecho, y vio que el corazón latía aún. Rasgó la camisa, vendó las heridas lo mejor que pudo y restañó la sangre que corría. Después, inclinándose sobre Mario, que continuaba sin conocimiento y casi sin respiración, le miró a la dudosa claridad de la cercera con un odio indecible. Al desabrochar el vestido de Mario, había encontrado en su bolsillo dos cosas, el pan que yacía en él olvidado desde la víspera y la cartera del joven. Se comió el pan y abrió la cartera. En la primera página vio las cuatro líneas escritas por Mario. Decían, como se recordará, Juan Balian leyó estas cuatro líneas y permaneció un momento como absorto en sí mismo, repitiendo a voz. Calle de las monjas del Calvario número 6, señor Gillenormand. Volvió a colocar la cartera en el bolsillo de Mario. Había comido y se sentía reanimado. Cargó otra vez con el joven, le apoyó cuidadosamente la cabeza en su hombro derecho y continuó bajando por la alcantarilla. El albañal grande, dirigido según el Talver del valle de Menilmontant, tiene cerca de dos leguas de largo y está embaldosado en mucha parte de su trayecto. La antorcha del nombre de las calles de París con que mostramos al lector la marcha subterránea de Juan Balian no la poseía éste. No sabía ni la zona de la ciudad que atravesaba, ni el camino que había andado. Sólo por la palidez creciente de los rayos de luz que de tiempo en tiempo le alumbraban, venía en conocimiento de que el sol se retiraba del empedrado y de que el día no tardaría en declinar. Además, como el ruido de los carruajes era cada vez menos perceptible y luego cesó casi, dedujo de ahí que no estaba ya debajo del París Central y que se acercaba a alguna región solitaria, próxima a los bulevares exteriores o a los últimos muelles. Donde hay menos casas y calles, el albañal tiene menos respiraderos. Condensábase la oscuridad alrededor de Juan Balian, pero así y todo siguió avanzando a tientas en la sombra. Repentinamente aquella sombra tomó un carácter terrible. Fin del capítulo 4. Los miserables de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro tercero. Capítulo 5. De cómo cierta clase de finura, así en la arena como en la mujer, es pérfida. Juan Balian conoció que entraba en el agua y que tenía debajo de los pies, no baldosas, sino cieno. Sucede a veces, en ciertas costas de Bretaña o de Escocia, que un hombre, viajero o pescador, caminando durante la marea baja por el arenal, a alguna distancia de la orilla, nota de improviso que hace rato anda penosamente. La playa está como resinosa. Pégase a ella la suela de los zapatos. No parece arena, sino liga. La arena no presenta señal de humedad y, sin embargo, a cada paso, desde que ha levantado el pie, el hueco que deja se llena de agua. Por lo demás, la vista no ha advertido ningún cambio. La inmensa playa está tranquila. La arena conserva el mismo aspecto. Nada distingue el suelo sólido del no sólido. La alegre nubecilla de los pulgones de mar continúa saltando tumultuosamente sobre los pies del transeúnte. El hombre sigue su camino, siempre hacia adelante, pisando con fuerza y procurando acercarse a la costa. No está inquieto. ¿Por qué ha de estarlo? Solo siente como si la pesadez de sus pies se aumentase a cada paso que da. De repente se hunde, dos o tres pulgadas. Es que no va por el buen camino. Se detiene para orientarse. Se mira a los pies. Los pies han desaparecido bajo la arena. Sácalos. Quiere retroceder. Retrocede y se hunde más. La arena le llega al tobillo. Con un esfuerzo se arranca de allí y se dirige a la izquierda. La arena le llega a media pierna. Con otro esfuerzo se dirige a la derecha. La arena le llega a las corvas. Entonces conoce, con indecible terror, que se ha metido en un arenal movedizo, en ese medio espantoso, donde no puede caminar el hombre ni nadar el pez. Si lleva alguna carga la arroja, como el buque cuando le acosa la tormenta. Pero ya no es tiempo. La arena le pasa de las rodillas. Llama. Agita el sombrero o el pañuelo. La arena sube cada vez más. Si el arenal está desierto, si la tierra se halla demasiado distante, si el banco de arena, con su mala fama, ahuyenta a los transeúntes, si no hay héroes en los alrededores, se acabó. Queda sepultado en vida. Vese condenado a ese espantoso hundimiento largo, infalible, implacable, imposible de retardar ni de apresurar, que dura algunas horas, que no acaba. Que le coge de pie, libre, en completa salud, y tira de él hacia abajo. Que a cada esfuerzo que hace, a cada grito que lanza, le atrae así un poco más. Que parece castigar su resistencia aumentando la presión. Que le introduce lentamente en la tierra, dejándole tiempo sobrado para mirar el horizonte, los árboles, la verde campiña, el humo de las aldeas en la llanura, las velas de los buques en el mar, los pájaros que vuelan y que cantan, el sol, el cielo. Esta clase de hundimiento es el sepulcro convertido en marea, que sube desde el fondo de la tierra hacia un ser vivo. Cada minuto es una sepultura inexorable. El desdichado trata de sentarse, de echarse, de arrastrarse, y estos varios movimientos ayudan a enterrarle más pronto. Incorpórase y se hunde. Se siente bajar. Grita, implora, se tuerce los brazos, se desespera. La arena le llega al vientre, la arena le llega al pecho. Es un busto. Eleva las manos, lanza gemidos furiosos, encaja las uñas en el suelo, como para asirse de aquella ceniza. Se apoya en los codos, queriendo librarse de aquel estuche resbaladizo, solloza frenéticamente. La arena sube siempre. Le llega a los hombros, luego al pescuezo. No se le ve ya más que el rostro. Su boca se abre para gritar y llénase de arena. Silencio. Aún miran los ojos y la arena los ciega. Noche. Después, la frente va decreciendo. Su resto de cabellos se estremece sobre la arena. Sale una mano, escarba la superficie, se agita y desaparece. Siniestro eclipse de un hombre. A veces el jinete se hunde con el caballo o el carretero con su vehículo. Todo zozobra allí. Es el naufragio fuera del agua. Es la tierra ahogando al hombre. La tierra penetrada por el océano se convierte en lazo. Ofrécese a la vista como una llanura y se abre como la ola. El abismo tiene traiciones de este género. La fúnebre aventura que antecede siempre posible en tal o cual playa del mar lo era también hace treinta años en la alcantarilla de París. Antes de los importantes trabajos empezados en 1833, el muladar subterráneo de París estaba expuesto a hundimientos repentinos. Infiltrábase el agua en ciertos terrenos subyacentes y en sumo grado desmoronables. El zampeado, fuese de baldosa como en las alcantarillas antiguas, o de cal hidráulica y hormigón como en las galerías modernas, careciendo ya de punto de apoyo, cedía. Y en un piso de esta clase, ceder es rajarse, es hundirse. El zampeado desaparecía en cierta extensión. La grieta que se formaba, boca de un abismo de cieno, tenía en el lenguaje técnico el nombre de fontis, hundimiento. ¿Qué viene a ser un fontis? Es la arena movediza en las orillas del mar que se encuentra de repente debajo de la tierra. Es el arenal del monte de San Miguel en una alcantarilla. El suelo humedecido está como en fusión. Todas sus moléculas se encuentran suspendidas en un medio blanco. Ni es tierra ni es agua. La profundidad suele ser muy grande y nada hay más terrible que semejante encuentro. Si el agua domina, la muerte es rápida a causa de la inmersión. Si domina la tierra, la muerte es lenta, verificándose por hundimiento. ¿Concíbese el horror de una muerte por el estilo? Si desaparecer es espantoso en la arena del mar, ¿qué será en la cloaca? En lugar del aire libre, de la claridad del día, del brillante horizonte, del ruido, de esas nubes que esparcen la vida, de esos barcos que se ven de lejos, de la esperanza bajo todas las formas, de los transeúntes probables, del socorro posible hasta el postrer minuto. En lugar de todo esto, la sordera, la ceguedad, una bóveda negra, una fosa ya abierta, la muerte en el fango bajo una tapa, la sofocación lenta por la inmundicia, una caja de piedra donde la asfixia os coge con su garra de cieno, la fetidez mezclada al estertor, el legamo en vez de la arena, el hidrógeno sulfúreo en vez del huracán, la basura en vez del océano. Y el tormento de llamar, de rechinar los dientes, de torcerse, de agitarse, de agonizar, con esa enorme ciudad encima, ajena a todo. No cabe horror que supere al de morir así. La muerte halla a veces la compensación de su atrocidad en cierta dignidad terrible. Se puede ser grande en la hoguera y en el naufragio. Es posible una actitud sublime, así en medio de las llamas como en medio de las olas. Allí, al abismarse, hay transfiguración. Aquí no. Aquí la muerte es sucia. Humilla el expirar. Las supremas visiones flotantes son abyectas. El lodo es sinónimo de vergüenza. Es pequeño, feo, infame. Morir en un de malvasía, como Clarence, pase. Pero morir en la fosa del pocero, como escubló, es horrible. Agonizar en el cieno, qué asco. Al mismo tiempo que se muere, se chapotea. Hay tinieblas bastantes para figurarse el infierno, y fango de sobra para figurarse un lodazal. De suerte que el moribundo no sabe si va a convertirse en espectro o en sapo. En las demás partes, el sepulcro es siniestro. Aquí es diforme. La profundidad de los hundimientos variaba como también su longitud y densidad, en razón de la más o menos mala calidad del terreno. Ora tenía tres o cuatro pies de profundidad. Ora ocho o diez. Ora no se encontraba el fondo. Unas veces el fango era casi sólido, otras casi líquido. En el hundimiento de Lunier, un hombre hubiera tardado un día en desaparecer, mientras que habría sido devorado en cinco minutos por el lodazal de Felipo. El fango sostiene más o menos, según es más o menos tenso. Un niño se salva donde un hombre se pierde. La primera ley de salvación es despojarse de toda clase de carga. El pocero, que sentía ceder el suelo bajo sus pies, arrojaba el saco con las herramientas del oficio, o la banasta o el cubo. Los fontis provenían de diferentes causas. Friabilidad del suelo. Algún derrumbamiento o una profundidad fuera del alcance del hombre. Los violentos chaparrones del verano. La oleada incesante del invierno. La lluvia menuda y continua. El peso de las casas vecinas en un terreno margoso o arenoso hacía ladearse las bóvedas de las galerías subterráneas, o bien sucedía que el campeado estallaba y se abría con el terrible empuje. De este modo, el aplanamiento del panteón destruyó hace un siglo parte de las bóvedas de la montaña de Santa Genoveva. Cuando una alcantarilla se hundía bajo la presión de las casas, el desorden en ciertas ocasiones subía a la calle por una especie de grietas, como dientes de sierra entre los adoquines, grietas que formaban una línea serpenteante en toda la longitud de la bóveda hendida. Acontecía a menudo que el destrozo interior no se revelaba por ninguna hendidura exterior. Entonces, pobres poceros, porque entrando sin precaución en la alcantarilla estaban expuestos a eclipsarse. Los antiguos registros hacen mención de algunos eclipses de esta clase y hasta citan los nombres de las víctimas. Entre otros, el del pocero que desapareció en el hundimiento debajo de la calle de Carême Prenant, llamado Blas Poutrain, hermano de Nicolás Poutrain, el último sepulturero del cementerio conocido por el Osario de los Inocentes en 1785, época en que este cementerio tuvo fin. Sucedió una cosa análoga al joven y elegante vizconde de Escubló, citado antes, que fue uno de los héroes en el sitio de Lérida, donde se dio el asalto con medias de seda y una banda de violines a la cabeza. Escubló, sorprendido una noche en casa de su prima, la duquesa de Sourdi, se ahogó en el hundimiento de la alcantarilla de Botrellí, donde se había refugiado huyendo del duque. La señora de Sourdi, cuando le contaron esta muerte, pidió su pomito y se olvidó de llorar a fuerza de respirar sales. En tales casos no hay amor que resista el aliento de la cloaca. Ero se niega a lavar el cadáver de Leandro. Tisbe se tapa la nariz delante de Píramo y dice... ¡Puf! Fin del capítulo 5. Los miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro tercero. Capítulo 6. El cenagal. Encontrábase Juan Vallán junto a un abismo de Cieno. Esta clase de derrumbamientos eran entonces muy frecuentes en la alcantarilla de los campos elíseos, que se sometía con dificultad a los trabajos hidráulicos y conservaba poco las construcciones subterráneas por la excesiva fluidez del suelo. Esta fluidez deja atrás la inconsistencia de las arenas mismas del barrio de San Jorge, que han necesitado cimientos de roca en hormigón, y de las capas gredosas infectadas por el gas del barrio de los mártires, tan líquidas que no han podido pasarse por debajo de la galería del mismo nombre, sino mediante un tubo de fundición. Cuando, en 1836, se demolió en el arrabal de San Honorato para volverse a construir la antigua alcantarilla de piedra, donde vemos ahora a Juan Vallán, la arena movediza que constituye el suelo interior de los campos elíseos hasta el Sena, se opuso e hizo durar la operación seis meses, con gran escándalo de los ribereños, sobre todo de los ribereños que tienen palacios y carruajes. Las obras, además de difíciles, fueron peligrosas, aunque es verdad que hubo cuatro meses y medio de lluvia y tres crecidas del Sena. El hundimiento que encontró Juan Vallán provenía del chaparrón de la víspera. El empedrado, mal sostenido por la arena subyacente, se había rebajado, dando lugar a que se estancase allí el agua. Siguiose la filtración y luego el derrumbamiento. El zampeado, arrancado de su sitio, se sumergió en el cieno. ¿Hasta qué extensión? Imposible decirlo. En aquel punto la oscuridad era más espesa que en todos los demás. Era un agujero de lodo en una caverna de noche. Juan Vallán sintió que le faltaban las baldosas y entró en aquel fango. Agua en la superficie, le gamó en el fondo. Pero había que pasar. Retroceder era de todo punto imposible. Mario estaba expirante y Juan Vallán extenuado. Por otra parte, ¿a dónde iría? Juan Vallán siguió adelante. Tanto más cuanto que el hoyo parecía al principio poco profundo. Pero a medida que avanzaba, sumergíanse sus pies. Pronto el cieno le llegó a media pierna y el agua por cima de las rodillas. Continuó, sin embargo, y con los brazos levantados sostuvo a Mario sobre el agua. El cieno le pasaba ya de las corvas y el agua de la cintura. Imposible retroceder. Hundíase cada vez más y aquel fango bastante denso para el peso de un hombre no podía sostener dos. Trabajo habría costado a Mario y a Juan Vallán salir de allí aún aisladamente. Juan Vallán continuó avanzando con aquel moribundo que tal vez fuese un cadáver a cuestas. El agua le llegaba a los sobacos. Conocía que iba a zozobrar y apenas podía moverse en el hoyo de cieno donde estaba. La densidad que era el sostén era también el obstáculo. Tenía levantado siempre a Mario sobre el agua y con esfuerzos inauditos seguía adelante. Pero no sin sumergirse más hasta no quedarle visibles sino la cabeza y los brazos que sostenían al joven. En los antiguos cuadros del diluvio hay una madre que hace esto mismo con su hijo. Todavía continuó hundiéndose y para librarse del agua y poder respirar echaba hacia atrás la cara. Quien le hubiese visto en aquella oscuridad habría creído ver una máscara flotante en la sombra. Divisaba vagamente por cima de él la cabeza colgando y el rostro lívido de Mario. Hizo un esfuerzo desesperado y lanzó el pie adelante. El pie tropezó en una cosa sólida, en un punto de apoyo. Ya era tiempo. Afirmose con una especie de furia en aquel punto de apoyo, lo cual le produjo el efecto del primer peldaño de una escalera para subir de nuevo a la vida. El punto de apoyo que el fango le ofreció en el momento supremo era el principio de la otra vertiente del zampeado, que había cedido sin romperse, encorvándose debajo del agua como una tabla de una sola pieza. Los enlosados bien construidos forman bóveda y tienen esta clase de firmeza. El fragmento del zampeado, en parte sumergido pero sólido, era una pura rampa. La vida estaba en salvo. Juan Baljan subió por aquel plano inclinado y pronto estuvo al otro lado del cenagal. Al salir del agua tropezó en una piedra y cayó de rodillas. Le partió justo y permaneció allí algún tiempo, con el alma abismada en la contemplación divina. Levantóse tiritando, helado, infecto, doblándose bajo el peso del moribundo que llevaba consigo, cubierto de fango y con el alma inundada de una extraña claridad. Fin del capítulo 6